Música Llega por título Ola Política con Mercado de Emisiones y como mencionó la doctora Mari Flor, voy a retomar o por lo menos voy a tocar varios temas semejantes a los que tocó Pedro Enrique en la sesión pasada. Esto por una razón para darles un poco de contexto, este trabajo es una continuación de uno anterior que yo hice sobre la relación entre neurociencias y política. Ese trabajo lo realicé en el marco de un proyecto de investigación de Pedro Enrique, entonces ahí discutimos muchos temas de estos. La primera parte es un resumen de ese primer trabajo y lo demás es la continuación o lo nuevo que trabajé en el proyecto de investigación de Mari Flor, entonces también voy a tocar algunos temas que ya ella mencionó y otras personas. Bueno, esto como un contexto así general sobre lo que voy a hablarles y el otro contexto, ¿sí me alcanzan a ver bien o ajusto un poco? ¿Cómo se ve ahí atrás? ¿Sí? ¿Y se escucha bien también? Sí. Ok. Bueno, para mostrar así las cartas o la matriz con la que estoy abordando este problema, básicamente es Althusser 1, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea de Althusser? Que el capitalismo o el sistema económico produce cierto tipo de sujetos que garantizan su reproducción, ¿no? Esa es la idea así más básica que podemos sacar de, ¿cómo se llama este texto? Ideología, aparatos ideológicos del Estado. Digamos que estoy retomando esa idea para aplicarla a cuestiones más actuales. ¿Cuál sería la aplicación o la traducción que yo quiero hacer de eso? La siguiente, ¿no? Lo podríamos resumir en la siguiente plaza. La neuropolítica produce prosumidores para su reproducción. No voy a aclarar todavía qué entiendo por cada uno de esos términos, pero solo quiero mencionar que esa es la idea general, ¿no? Y en ese sentido le dedico una sección a cada uno de los términos claros, ¿no? La primera sección va a estar dedicada a la neuropolítica o a lo que llamo el mercado de las emociones. La segunda sección voy a tratar de la cuestión del consumidor y del prosumidor. Y finalmente la cuestión de la ratificación, que a mi entender es lo que permite articular los dos primeros temas, ¿no? Los dos primeros temas los voy a tratar de forma independiente, no voy a tratar de hacer relaciones entre ellos ni nada, simplemente voy a describir lo que yo creo que son dos transformaciones. El primero en cuanto a nuestra comprensión de lo político que se ha dado recientemente, y cuando digo recientemente me estoy refiriendo a tres décadas por lo menos, incluso menos, ¿no? Y la otra transformación es un poco más larga, que tiene que ver con la concepción de nuestra identidad como consumidores y posteriormente como prosumidores. Y la última es mucho más reciente, que tiene que ver con la cuestión de la ratificación, ¿no? Y bueno, esas serían así como las tres secciones de las que va a constar mi exposición. Voy a empezar por la primera sección, que es neuropolítica. Y como mencionaba la sesión anterior, Pedro Enrique, actualmente hay como una especie de proliferación de disciplinas y campos neuro, ¿no? Todo es neuro. Hay neuroeducación, neuromarketing, neuroarte, neuroderecho, etc. Y como mencionaba también él, esto nos habla como de la legitimidad de la que gozan actualmente las neurociencias, ¿no? Y entonces todos quieren pegarse a las neurociencias para jalar un poco de esa legitimidad y presentarse como más científicos, ¿no? O sea, si eran disciplinas que se les cuestionaba su legitimidad científica, dicen, ah, pues ¿quién es el más científico de todos ahorita? Las neurociencias, pues vamos a pegarnos a ellas. Así como en un tiempo atrás, digamos que lo que ocupaba esta posición era la física, ¿no? Se creía que si la física avanzaba hasta cierto punto, iba a poder explicar y descifrar todos los misterios del universo, dicen, no, pues la filosofía y la metafísica, ¿eso qué? No hay que esperarnos, hay que darle un tiempecito a la física para que nos resuelva todos nuestros problemas existenciales. Ahora un poco eso pasa con las neurociencias. A mí me interesan dos de estos campos que han surgido, ¿no? Uno es la neurociencia política y otro es la neuropolítica. Y básicamente la razón por la que interrogo a estos dos campos es para saber qué estamos entendiendo en cada caso por política, ¿no? Esta es como la pregunta que va a guiar esta sección. O sea, sí, como que de pronto es muy intuitivo, como, ah, sí, neurociencia política. Pero ¿qué estamos entendiendo ahí? O ¿qué le pasa a la política cuando se junta con las neurociencias? Y bueno, la idea que quiero perseguir es que cuando se hace este cruce entre política y neurociencia, lo que ocurre es una reducción de lo político que las neurociencias asumen y termina por reforzar. Para explicar primero, primero voy a explicar qué es la neurociencia política, ¿no? Pero para hacer eso, lo primero que voy a hacer es dar un pasito para atrás y hablar un poco de la ciencia política estadounidense. ¿Por qué? Porque la neurociencia política nace en un cruce con la ciencia política estadounidense. Es decir, algunos politólogos dijeron, a ver, todo esto que nos hemos estado preguntando a nosotros, ¿qué herramientas nos puede ofrecer la neurociencia para responder? Así es como nace. Ahí sí veo que está un poco borroso, ¿verdad? Pero voy a intentar a través de ese puerto, ya no. Señor, pues así lo dejamos. Mejor o peor, alcanzan a ver los metros pequeños y durados, ya estamos de la vista. Bueno, hablaba de la ciencia política estadounidense. A grandes rasgos, el principal objetivo de la ciencia política estadounidense es conocer las razones por las que determinados individuos o grupos sociales votan por determinados partidos o candidatos, ¿no? Esto en el contexto simplísimo de la política estadounidense significa, ¿por qué tal grupo poblacional vota por los demócratas y estos otros votan por los republicanos, ¿no? Porque recordemos que es un sistema bipartidista, entonces eso le simplifica mucho este tipo de estudios, ¿no? Y el enfoque que suele predominar en ese tipo de estudios es la teoría de la decisión racional, de la que también se habló un poco la vez pasada, ¿no? Que eso tiene la teoría de la decisión racional, que los individuos tienden a elegir aquello que maximiza sus beneficios y reduce sus riesgos, ¿no? Estoy reduciendo así como al mínimo a anunciados muy básicos, nada más para que se entienda porque tampoco necesitamos profundizar mucho en esta cuestión. Bueno, entonces, este bipartidismo, esta estabilidad del sistema político estadounidense, porque aparte estos dos partidos que existen hasta la actualidad han existido a lo largo de un montón de tiempo, ¿no? No es como aquí en México, ¿no? Que aparece uno, todos se van a otro, forman uno nuevo y entonces es un poquito más difícil saber qué personas votan por cada partido, ¿no? Aquí en Estados Unidos hay estados que han sido gobernados por el mismo partido durante décadas, ¿no? Y de pronto gana el otro, pero vuelven al republicano o al demócrata o al revés. Entonces, ese es el marco más o menos de la ciencia política y esas son las preguntas que se hacen. ¿Y por qué hablo de una reducción de los políticos que alcanzan a la ir ahí? Es porque, ¿qué les interesa de toda la política o de todo aquello que podemos llamar político? Los votos, ¿no? ¿Quién vota por quién? A eso es a lo que me requiero con reducción de lo político y también de los sujetos políticos, o sea, de los que aquí se han hablado mucho, ¿qué le interesa a la ciencia política estadounidense? El papel que desempeñas como votante, ¿no? Y como votante racional, o sea, ¿cuáles son tus razones para votar por los demócratas y por los republicanos? Eso es todo lo que necesitamos saber sobre la ciencia política estadounidense para pasar al siguiente tema ya, que es propiamente la neurociencia política. ¿Qué es la neurociencia política? Se trata de una subdisciplina de la neurociencia que busca dar respuestas sobre el pensamiento y el comportamiento político que tradicionalmente se ha plantado a la ciencia política. Las neurociencias ponen a disposición de los politólogos sus métodos y conocimientos con el fin de diseñar investigaciones neurológicas. Es decir, les prestan todas estas herramientas como cámaras de resonancia magnética, encefalogramas y demás, para que las preguntas que le hacían, hacían una especie de focus group o con encuestas, ahora se las realicen conectados a estos dispositivos. Eso es lo que busca la neurociencia política. ¿Qué tipo de estudios realiza la neurociencia política? Estudios sobre prejuicios raciales, es decir, a veces les muestran candidatos blancos, candidatos negros y le dicen, ¿qué piensas de este candidato? Entonces ya el encuestado o quien está en la cámara de resonancia magnética responde y ven qué áreas del cerebro se activan al dar sus respuestas. Otros son estudios de sesgos y motivaciones y finalmente estudios sobre la diferencia entre votantes de izquierda, o sea votantes de izquierda entre todas las comillas del mundo, porque estamos hablando del partido demócrata. Y derecha del partido republicano, si queremos decir derecha y ultraderecha, o como ustedes gusten acomodar esas coordenadas para entender la política estadounidense. Pero fíjense, aquí empieza la naturalización del discurso. Incluso mucha literatura de esta habla del cerebro azul, que es el partido demócrata, y el cerebro rojo. Es como si aquí habláramos de un cerebro chairo y un cerebro fifí. Como si la gente naciera con eso y nomás hubiera que buscar las diferencias anatómicas que existen, y eso nos explicaría el comportamiento político de esas personas. Esto es como, esto lo saqué, es un resumen así como del campo de estudio que hacen en este artículo. Si les interesa, se los recomiendo porque organiza muy bien como la discusión actual. Y bueno, aquí hay unos títulos de estos estudios que les mencionaba, el cerebro rojo, el cerebro azul. Y así varios, el cerebro conservador, el cerebro liberal. Entonces ellos lo que buscan es eso, encontrar diferencias al nivel anatómico del cerebro o en el procesamiento de información para saber si es que ahí reside propiamente la diferencia política o la diferencia entre perfiles políticos. Bueno, para que esto quiera un poco de consistencia o ejemplificar todo este asunto, les voy a platicar sobre cómo nace la neurociencia política. El primer estudio que se realizó, por lo menos el que ha sido el más incluyente y de ahí todos han ido copiando como el modelito e introduciendo variaciones, es ese, ¿no? Que se llama Bases Neuronales de Razonamiento Motivado. Y tiene ahí un subtítulo larguísimo, ¿no? Que significa como cámara de resonancia magnética, no sé qué más. Pero el caso es que lo hicieron en el 2004 en el contexto de las elecciones presidenciales que en ese entonces fueron entre George Bush y Kerry, creo, fueron las elecciones, ¿no? Y el artículo se publicó como hasta el 2006. Que y el, no sé si alcanzan a ver el nombre, pero aquí hay un nombre que va a ser importante que es Drew Weston, ¿no? Él fue el que dirigió este estudio. Se lo resumo muy rápido en qué consistió el estudio. Agarraron a 30 personas, 15 simpatizantes del Partido Demócrata, 15 del Republicano, los metieron a una cámara de resonancia magnética y les hicieron preguntas que les mostraban cierta información, ¿no? Como diciéndoles, ah, mira, tu candidato dice que va a subir la economía, pero se demostró que sus propuestas son falsas, no se puede hacer. Y querían ver cómo reaccionaban, ¿no? Y a veces le decían, oye, tu candidato es el mejor, estoy caricaturizando, ¿no? Es un poco más complejo. Como, ah, tu candidato va a arribar en secuestras, parece ser que va a ganar, ¿qué opinas del candidato? Ah, pues es muy bueno, ¿no? Daban sus respuestas las personas que estaban ahí. Y veían las reacciones que hay desde el cerebro se activaban mientras respondían, ¿no? Y querían ver, pues sí, si había ahí algún patrón y demás. El caso es que lo que descubrieron con este experimento, con este estudio, fue que las respuestas que daban no eran solo respuestas racionales, como creía la teoría de la acción racional, sino que eran respuestas fuertemente emotivas, ¿no? Que los juicios políticos y nuestras decisiones políticas están atravesadas por una emotividad muy fuerte. Y entonces a eso le llamó Weston la teoría del razonamiento motivado, para contraponerlo a la teoría de la acción racional. Entonces, este estudio, pues fue muy pequeño, ¿no? Como les dije, fue solamente dentro de 30 personas, entonces no es así como que una muestra gigantesca, pero el modelo, o como se planteó el estudio, ayudó para que se creara esta subdisciplina de las neurociencias políticas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la neurociencia política? Si se dan cuenta, la neurociencia política no cuestiona el sentido de lo político que está en la ciencia política, ¿no? Asume que lo político es simplemente lo electoral, ¿no? Porque a las personas que agarraron, pues, ¿qué eran? Votantes, ¿no? Entonces, también asume la reducción del sujeto a su simple papel de votante, ¿no? Pero la diferencia que introduce respecto a las ciencias políticas es la cuestión de la emotividad, ¿no? Mientras que la ciencia política no le prestaba o no le daba mucha atención a la cuestión de los afectos, la neurociencia política dice, ¡Muy, cuidado, hay que prestar atención a esto! Porque parece ser que nuestras opiniones y posicionamientos políticos están fuertemente influenciados por cuestiones de límite emotiva, ¿no? Y, bueno, ahí terminaríamos con la cuestión de la neurociencia política y pasaríamos propiamente a la neuropolítica. La neuropolítica yo la defino así rápidamente como neurociencia política más marketing más comunicación política igual a la neuropolítica, ¿no? Es decir, las conclusiones teóricas a las que llega la neurociencia política la neuropolítica las retoma para aprovecharlas en términos de comunicación política crear campañas, motivar a que la gente vote por tal o cual elector, ¿no? Los científicos o los neurocientíficos no se metían en eso ellos querían describir comportamientos, ¿no? No les interesaba si ganaba el partido demócrata en teoría por lo menos no les interesaba cuál candidato ganaba o cuál iba arriba en las encuestas pero la neuropolítica sí, ¿no? Y el argumento que quienes se dedican a esto utilizan para justificar su acercamiento a las neurociencias es que conocer, digamos, el funcionamiento cerebral de las personas ayudaría a fortalecer la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a ayudar a hacer mejores campañas políticas que ayuden a comunicar a los candidatos con el electorado, ¿no? Esa es como, digamos, su justificación así frente al público decirle, oye, no es eso manipulación no, no, yo estoy fortaleciendo la democracia porque así voy a hacer mejores campañas políticas y el electorado va a entender muy bien lo que le estamos proponiendo esa es más o menos la idea Y igual, ¿no? ¿Cómo es que nace la neuropolítica? Lo mismo, ¿no? El autor que les mencionaba, Drew Weston quien hizo el estudio científico que les platiqué un poquito antes Él sí era un simpatizante es todavía un simpatizante del Partido Demócrata y entonces él dijo miren, todo esto que descubrí les puede servir al Partido Demócrata para que ya dejen de perder elecciones, ¿no? Porque pues recordemos que en el 2000 perdieron contra Bush y en el 2004 volvieron a perder entonces este libro se publica en el 2007 creo y en ese contexto, ¿no? como de una preocupación porque fueran a ganar otra vez los republicanos y les dice, ¿saben qué? lo han estado haciendo todo mal, ¿no? y el libro básicamente presenta un diagnóstico que dice los demócratas no han sabido comunicarse con el electorado porque no entienden cómo funciona el cerebro, ¿no? y entonces su tesis es la siguiente las elecciones se pierden, se ganan y se pierden no principalmente a causa de las cuestiones de los temas, así en general sino por los valores y emociones del electorado y entonces en consecuencia su propuesta es esa y dice aunque el mercado de las ideas es un gran lugar para comprar políticas el mercado que más importa en la política estadounidense es el mercado de las emociones y aquí viene el título es el momento como cuando en la película dicen el título de la película Frente a la Cámara y entonces, ¿qué es lo que...? bueno, este libro tuvo bastante influencia en el ámbito de la comunicación política ahí no se alcanza a ver pero digamos que aquí en el... en estas letritas es como esas frases de alguien que lo reseña, ¿no? y le echa flores ahí al libro en este caso es Bill Clinton para que noten hasta dónde llegó y bueno, la idea que les presenta Westen a los políticos es la siguiente la gestión de sentimientos positivos y negativos debería ser la principal la meta principal de una campaña política fíjense la idea de los políticos que empieza aquí a instalarse no es o hacer las mejores propuestas o la política debe ser liberación de los sujetos dominados nada de eso que gestión de emociones ¿no? básicamente a eso se debe dedicar alguien que haga campañas políticas y creo que eso lo podemos ver un poco en el... actualmente estamos en elecciones ¿no? o sea, si se fijan en una como queja que hay respecto a este periodo electoral es que no es emocionante ¿no? o sea, ¡eh, Cheyban! pues es una persona ahí medio tristona Xochitl le echa ganas pero pues tampoco es como que levante mucho y la gente dice pues ¡ah! en comparación con AMLO ¿no? que AMLO sí es una persona que... que bueno, se le pueden decir muchas cosas sobre él pero es una persona emocionante ¿no? que ya sea que estés a favor o en contra pero precisamente eso ¿no? hace un reparto de posiciones alrededor de él mientras que los candidatos que tenemos actualmente son pues nos generan como ciertas indiferencias algo de excepciones ¿no? y bueno un caso a diferencia digamos de la neurociencia política donde hay un montón de estudios donde uno puede bibliotecar en Google Académico y encontrarlos sobre neuropolítica pues es un poco más difícil tener información sobre eso por la sencilla razón de que esos estudios los hacen agencias de marketing ¿no? y no puedes ir a tocar la puerta y decir de oiga ¿cómo van las encuestas? y todo eso ¿no? eso es una cosa muy muy privada pero a veces sucede que se cuela y hay un poquito de información o entrevistan a alguno y suelta la sopa como decimos normalmente ¿no? este es un artículo periodístico donde donde entrevistaron a varia gente que se dedica al marketing político con un enfoque o recurriendo a las neurociencias y es un CEO de una empresa que se dedica a investigación neurológica para fines medicinales pero que pues ya teniendo ahí todas las herramientas de pronto se echan clavado en la política ¿no? y en esa en esa entrevista él decía lo siguiente ¿no? le estaba escribiendo un estudio que él hacía o que hizo con el cual de hecho predijo tempranamente que Trump iba a ser el que iba a ganar las elecciones y escaneábamos el cerebro de las personas mientras veían diferentes tipos de medios y observábamos sus respuestas emocionales y de atención ojo con emocionales y de atención ¿no? que eran interpretadas por nuestros algoritmos que leen directamente desde su cerebro porque los tenían conectados a un estudio como un encefalocam y decían nuestro algoritmo no lee la mente menos mal ¿no? comprende si estás prestando más o menos atención conoce el tipo y la intensidad de las emociones así como el grado de atención que despiertan los votantes los mensajes y spots publicitarios si tienes emociones más fuertes o débiles y hasta cierto punto cuál es la naturaleza de esas emociones dice no podemos leer tu mente pero sí tus emociones ¿no? si lo que hacían era eso ponían spots publicitarios de Hillary y de Trump y lo que descubrieron fue que eran mucho más exitosos en términos de atención y de emociones los spots de Trump que los de Hillary y bueno esto no es una cuestión solo del primer mundo la primera persona que se sabe seguramente alguien más lo habrá hecho que usó ese tipo de técnicas aquí en México fue Peña Nieto en su campaña del 2012 con una empresa que se llama Neuro Marketing la pueden buscar en internet y de hecho este es como el comercial así de los servicios que ofrecen los que ofrecen eso ¿no? agarrar segmentos del electorado y someterlos a estas mismas pruebas y decirte más o menos cómo están reaccionando ante tus spots ante tu campaña tus discursos y pues ya te dan tips para que mejores ¿no? en ese sentido no me acuerdo antes se llamaba Neuro Política y ahora ahora lo pueden encontrar ahí en Google como Neuro Marketing y no es como un asunto así que tengas que meter a la Deep Web o una cosa por el estilo ¿no? o sea en Google lo pones y sale lo que nos habla de la normalización ¿no? de estos métodos no están escondiendo nada bueno en resumen ¿qué hace la Neuro Política? el objetivo de la Neuro Política es convertir la Política en un ejercicio de diseño y gestión de emociones del doctorado en la Neuro Política se explica una comprensión de lo político que apenas esconde sus ansias de dominación bajo el eufemismo de orientar el voto y fortalecer la democracia ¿no? esa sería la síntesis de esta primera parte ahora pasamos a la cuestión del consumo que fue un poco lo que lo que leyeron ¿no? si tuvieron la oportunidad de leer ¿no? no, no sé tiempo aquí hemos hablado mucho de consumo ¿no? como que muchos de nosotros hemos de alguna manera coincidido alrededor de eso y quizás eso puede parecer como que ah bueno todo el mundo habla de consumo pero también habría que contextualizarlo ¿no? porque estos temas son relativamente nuevos ¿no? en la temporalidad de la teoría o de la filosofía que entiendo por nuevos unos 30 años o quizás un poco más ¿no? de hecho el libro de Baudrillard y el libro de otra gente se quejan de que no se le prestaba atención al consumo ¿no? como el marxismo había acaparado los estudios del capitalismo todo era estudios de la producción salud todo era estudios de la producción ¿no? de los sistemas de producción de los sindicatos de las luchas obreras mientras que el consumo se veía así como ah bueno eso es un epifenómeno ¿no? eso es son puras apariencias lo importante está al nivel de la producción entonces recientemente ha habido un viraje hacia las cuestiones del consumo ¿no? eso sería un poco como el contexto de por qué el interés respecto a esta a esta otra dimensión ¿cuál es la idea de Baudrillard o la motivación de Baudrillard para escribir ese libro que él llama la sociedad del consumo ¿no? él dice más o menos lo siguiente ¿no? dice el siglo XIX fue el siglo del disciplinamiento de las personas por el lado de la producción es decir como empieza con la revolución industrial empiezan a disciplinar a la gente ¿no? como a a llevarlo a las fábricas y las fábricas tenían que cumplir con cierta rutina ¿no? ir a cierto horario cumplir una cierta jornada laboral que se te pagara quincenal mensualmente regresar a tu casa y volverlo a hacer al día siguiente ¿no? lo cual era pues raro en aquel entonces cuando se trabajaba en sus propios talleres o cada quien trabajaba a escalas más pequeñas con muy pocos compañeros de trabajo y bueno durante todo el siglo XIX hubo un disciplinamiento de las masas para que se adaptaran al capitalismo o a la forma de trabajo del capitalismo lo que Baudrillard dice no es que eso haya dejado de suceder ese disciplinamiento continúa actualmente porque siguen surgiendo nuevas formas de trabajo como el home office el trabajo remoto etcétera pero lo que Baudrillard decía es que ahora el siglo XX es el siglo del disciplinamiento de los individuos o de las masas por el lado del consumo es como ya aprendieron a trabajar ahora les voy a enseñar a consumir más o menos la idea que podría resumir y por eso para Baudrillard es importante estudiar el consumo porque estas nuevas estrategias de disciplinamiento son nuevas bueno la idea que voy a desarrollar en esta sección es que lo que se llama ahora prosumidor que esta es una idea les voy a mostrar de donde viene pero se utiliza mucho en el marketing o en el estudio de las empresas no es como un concepto filosófico por decirlo así o por lo menos en principio no lo es no es como que lo haya comido a Marx o alguien por el estilo sino que se usa en el ámbito de los estudios de las organizaciones la idea sería esa que el prosumidor es el producto mejor logrado de la sociedad de consumo es el disciplinamiento máximo que ha logrado el capitalismo en términos de consumo que estoy entendiendo aquí por consumidor no la acción de ir a comprar cosas no voy al Oxxo y compro algo en ese sentido todos somos consumidores y todos a lo largo de toda la historia ha habido consumo la gente siempre ha vendido cosas comprado cosas sencillo eso es consumir ser consumidor es otra cosa ser consumidor como yo lo estoy entendiendo como quiero entenderlo aquí es como una identidad social y eso es más reciente por lo menos surgiría en la década de los 20 30 del siglo pasado este libro es muy bueno se llama Una república de consumidores que estudia la historia del consumo en Estados Unidos es un poco como el documental que compartió Mariflores del siglo del yo si lo pudieron ver esa historia pero pues digamos contada con más detalle con más sustento histórico y más datos pero lo que dice ahí Cohen es que en el en el contexto de la crisis del 29 empiezan a surgir en las sociedades norteamericanas en la sociedad estadounidense asociaciones de consumidores grupos de consumidores que buscaban defender su capacidad de consumo porque la inflación estaba afectando pues esa capacidad ya no podían comprar tantas cosas como antes entonces nacen como una especie de movimiento político en un principio que se articulaba además a las luchas obreras o sea los obreros aparte los obreros y las luchas sindicales eran muy masculinas porque los hombres eran principalmente quienes trabajaban y las mujeres como así simplificando el hombre llega le da dinero a su esposa y le dice oye algo que rinda y que con esto podamos comer y de pronto no alcanzaba entonces las mujeres empiezan a organizarse y crean estas asociaciones de consumidores o consumidores para defender pues eso y eran una especie de pues sí de articulación entre dos luchas básicamente lo que buscaban era defender un estándar de vida y también hacían boicots porque como empezaban a hacer la producción en masa también observaban que la calidad de los productos que antes eran pues hechos de maneras más artesanales empezaban a perder calidad o había preocupación alrededor de la calidad de los productos que se estaban fabricando ahora en serie entonces nace así como una especie de movimiento político principalmente liderado por mujeres pero posteriormente se le da un giro o sea los políticos identificaron que empezaba a surgir esa identidad social y aprovecharon para restarle peso a la identidad como trabajador o sea antes cuando tú le preguntabas a alguien oye tú quién eres no pues soy un taxista soy un profesor soy trabajo en la fábrica de carros etcétera era la forma en la que principalmente la gente se ubicaba dentro de la sociedad quién eres básicamente qué hago trabajo en tal lugar eso si se fijan ha cambiado si ahora alguien le pregunta quién eres no pues me gusta esta música me gusta esta película hago ejercicio practico fútbol algo así ay bueno también trabajo aquí entonces ha habido como un desplazamiento de la identidad más ligada a la producción precisamente y se ha ido desplazando hacia la cuestión del consumo eso no es casual de hecho ahí en el libro este de Cohen cuenta así muy de pasada un dato de que John Dewey lo ubica en él el teórico pragmatista en pedagogía se lee mucho él junto con otro economista que no recuerdo el nombre fundaron un tercer partido político que básicamente decía nosotros la característica de este partido es que interpelamos a la gente nos dirigimos a los consumidores como un poco matizando el conflicto porque era como que algunos le hablaban a la clase trabajadora otros le hablaban a la gente más a los burgueses entonces decía Dewey si todos somos consumidores deberíamos estar preocupados porque a todos nos alcance para vivir bien más o menos esa era la idea del partido político que fundó se llama partido no me acuerdo de la acción política independiente algo así no tuvo mucho éxito pero es un síntoma de cómo se quería gestar al final de cuentas no hubo necesidad de que el partido este de John Dewey triunfara porque esa forma de interpelar a los ciudadanos en términos de consumidores pues lo adquirieron o lo practicaron los demás partidos y se estableció esta idea del buen ciudadano es igual al buen consumidor y el buen consumidor es el buen ciudadano de hecho en el siglo yo creo que es un discurso es de Roosevelt que dice vamos a hacer del consumidor el motor de la economía de Estados Unidos y empieza ahí a tener como una centralidad importante la idea esta de que a quien se deben dirigir los políticos es al consumidor quien mediaba entre los políticos y el electorado el marketing pero con métodos muy rústicos o que actualmente pueden ser vistos como muy rústicos focus groups encuestas todo este tipo de cosas también ahí en el siglo de John me voy a referir mucho porque hay ejemplos muy ilustrativos cuentan como mandaban encuestas sobre productos a la gente en estas revistas como vanidades ese tipo de cosas y entonces sus lectores los leían y veían la encuesta decían ah sí eran encuestas sobre productos o sobre personas la respondían y después iban al correo la mandaban a la encuestadora y la encuestadora pues procesaba los datos imagínense todo el tiempo que eso llevaba un montón de tiempo de aquí que lo respondían ya había un desfase entre la respuesta y los resultados pero esa era la forma que tenía en aquel entonces el marketing para obtener ese tipo de información de los votantes y de los consumidores esa era la participación o la influencia del consumidor sobre las cuestiones digamos políticas o incluso de la producción de mercancías era muy limitada el término de prosumidor el primero que se utiliza o que sabemos que lo utiliza fue este alguien Toffler a lo mejor han visto ese libro por ahí es muy común es un libro como que fue un bestseller en su tiempo y ahora está en todas las librerías de Diego si prestan atención seguro ahí lo ven Toffler era una especie de futurologo quizás esto es importante decirlo que es un futurologo no es como Walter Mercado esto es gente que te dice va a pasar esto un futurologo era alguien que ve tendencias sobre todo tendencias tecnológicas empresariales económicas en el presente y dice ah miren tal compañía gigante está haciendo esto entonces eventualmente las otras compañías van a adoptar ese mismo modelo de trabajo y las más chicas también y eso como resultado en 30 años la sociedad va a ser más o menos así y ese es un libro así como de futurología de hecho le atinó hay algunas cosas hay un artículo que dice en qué se equivocó que lo acaban de escribir hace como unos 5 años algo así dicen a qué se le atinó y en qué se equivocó y está entretenido el libro pero bueno Toffler fue el que propuso la idea era de prosumidor él tenía la idea de que la civilización occidental estaba marcada por tres olas la primera ola era la se había iniciado con la revolución agrícola que significaba que cuando empezaron en la prehistoria cuando la gente empezó a saber cómo cultivar y todo eso no había una división entre productores y consumidores porque los que sembraban las cosas eran los que se las comían entonces no había una distinción entre productor y consumidores y básicamente ese modelo siguió durante siglos hasta que llegó la revolución industrial donde sí hubo una separación el trabajador se allena de la mercancía o de lo que produce y no tiene ni idea a dónde va a dar eso y uno como consumidor no tiene ni idea de cómo se hizo lo que está consumiendo eso es más o menos el modelo en el que vivimos y Toffler decía no, va a llegar una tercera ola porque yo estoy viendo que las empresas cada vez para innovar necesitan más la participación de los consumidores que va a ser la ola del prosumidor esa era su su profecía social por ponerlo así ¿no? y él era muy optimista respecto a esta figura del prosumidor porque pensaba que el modelo actual daba mucho poder al mercado ¿no? como no sabemos ¿cómo decirlo? como no tenemos como consumidores no tenemos influencia sobre la producción el mercado tiene que mediar y decidir qué productos son buenos qué nos venden a cuánto qué se sigue produciendo y qué no y el prosumidor vendría a cerrar esa brecha y arrestarle el poder al mercado y sería una especie de nueva civilización según él él por ejemplo veía esta tendencia en las cuestiones médicas las cosas que ahora vemos muy normales como tomarnos la presión nosotros medirnos la insulina usar el termómetro eso empezaba a suceder como en los ochentas cuando él escribía este libro y decía es que los consumidores quieren tener más capacidad de autodiagnosticarse de conocer su cuerpo y además eso le ahorra tiempo a los hospitales porque ya llega el paciente y dice tengo fiebre porque usé mi termómetro o sea me subió la presión porque mientras alguien llegaba y decía ay creo que me bajó o me subió la presión y el doctor le decía ay no está sugestionado no es nada y pues se perdía tiempo porque era una cita que ya se había programado y el que sí estaba enfermo y estaba agonizando en la sala de espera y él decía esa tendencia se va a imponer y va a triunfar el prosumidor quien hizo realmente famoso el concepto del prosumidor fue este George Ritzer con su libro La McDonaldización de la sociedad está medio complicado y él estudió esa misma figura del prosumidor en muchos ámbitos pero digamos que lo que se hizo famoso de ese libro fue su estudio en las franquicias de comida rápida que en las franquicias de comida rápida lo podemos ver bien fácil que es el prosumidor que es el prosumidor uno entra al McDonald's pide su hamburguesa entre todas las opciones se sienta o hace fila le dan su hamburguesa va al a veces ya ni siquiera tienes que ir a la caja ahora puedes hacerlo en una pantalla y con eso le estás ahí dando información bueno agarras tu hamburguesa te vas a comerla y después limpias tu área de comida donde comiste y te vas del establecimiento entonces ¿qué decía Ritzel? que se le estaban asignando cada vez más microtareas a los consumidores esto con el fin de hacer más eficiente y más rápido el servicio y obviamente de ahorrarle inversión de recursos a las empresas porque si tú vas a o sea tú limpias tu área puede ser que no limpies a profundidad pero como sea ya existe una tarea y el que va a limpiar la obtiene más fácil y eso agiliza el tráfico de gente ahí en el establecimiento y se están ahorrando por lo menos un personal de limpieza y así era como funcionaba pero el McDonald's también decía y aparte de esto le da una sensación al consumidor de ser partícipe en la producción porque si la hamburguesa la disfruto también es porque yo elegí cómo quería la carne si con verduras qué tipo de pan y todo eso y eso crea como una identificación entre el consumidor y la empresa lo que en el marketing llaman fidelización y bueno le doy una cita de ese libro dice muchos de estos ejemplos de empresas que ponen al consumidor a trabajar pueden parecer triviales y en muchos casos lo son pero si consideramos la totalidad de estas actividades podemos advertir que se está creando una tendencia de amplio alcance el moderno consumidor está perdiendo una cantidad cada vez más significativa de mayor de tiempo y energía realizando trabajos no pagados para un buen número de empresas entonces está bien pues vamos al montón las hacemos así y uno puede decir bueno y eso ¿en qué te afecta? pero pues diariamente vamos a un montón de lugares imagínense todo lo que le estamos invirtiendo sin mencionar la cuestión de las redes sociales y de otros espacios donde también trabajamos gratuitamente y es algo que iríamos después bueno entonces este consumidor que hace un montón de cosas para las empresas y no solo se queja sino que las disfruta es pues precisamente lo que decía el producto mejor logrado del disciplinamiento por el lado del consumo ¿no? ¿qué decía Baudrillard sobre el consumidor? que el consumidor actual voy a mencionar unas cuantas características que estaban ahí en la parte que pudieron leer que el consumidor actual vive o el consumo lo experimenta como una práctica de inscripción diferencial esto yo lo entiendo como identificación y desidentificación ¿no? siguiendo un poco el trabajo de Mariflor sobre identificación interpelación y desidentificación ¿qué quiere decir? que cuando nosotros compramos algo no solo estamos adquiriendo un producto o consumiéndolo en el sentido de abortándolo sino que estamos diciendo yo pertenezco a este grupo y no pertenezco a este otro eso es lo que hacemos diariamente al comprar cualquier cosa consciente o inconscientemente estamos diciendo eso sin importar que el producto sea caro o no caro no hay micro distinciones incluso entre grupos que pueden en teoría ser muy semejantes yo pongo el ejemplo de los de los jóvenes el concepto de juventud es un invento del marketing si uno ve los documentales así que tienen imágenes de los 30 y demás donde van familias caminando tú ves al papá y va con un traje y con su boya y ves al hijo y va vestido igual no más que de gris o de negro o de otro color pero el hijo hay 15 años eso es inimaginable ahorita o sea ahora cada grupo social tiene una forma de vestir y escucha ciertas cosas que de hecho eso crea incluso micro brechas entre la gente la gente de pronto de 30 no puede hablar con alguien bien de 25 porque las referencias son absolutamente otras a mi me pasa con los simpson yo el 80% de mi comunicación son los simpson pero no puedo hablar con alguien de 25 porque no los avisa y ellos me hablan de voz esponja y yo no entiendo de que están hablando porque hablan con referencias de ese tipo y eso es como una segmentación así como generacional que cada vez se agudiza más la juventud nació así como forma de crear un nuevo mercado para que esa gente el concepto de juventud simplemente era gente entre 15 y 25 años y ya no implicaba muchas más cosas ahora actualmente hay jóvenes 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 adultos jóvenes mayores y no sé qué tantas cosas más y cada uno de esos jóvenes consume cosas distintas tiene distintas referencias a ver cómo vamos bueno Baudrillard dice que también una característica del consumo actual es que se experimenta como libertad cuando en realidad es una imposición de distinciones quien compra cosas está ejerciendo su libertad la famosa libertad de elección muchas veces para la mayoría de gente o muchos políticos la libertad que se defiende es esa libertad de comprar cosas de tener cosas y las otras modalidades de libertad no son relevantes para ello y les veo dos citas que creo que resumen bien la idea de Baudrillard que dice el hombre consumidor se considera obligado a gozar como una empresa de goza y de satisfacción esta sí también me dio mucho la atención porque este es un tema muy recurrente actualmente pero el libro de Baudrillard es de los 70 está súper adelantado este CISEC y todos ellos que hemos leído en otros espacios y creo que la idea más fuerte del libro es esta que hace el consumo este disciplinamiento que es lo que logra se crea un excelente perpétuo de las necesidades en relación con la oferta de bienes entonces nosotros siempre vamos adelantado a lo que el mercado nos ofrece compramos un celular y desde el momento en el que lo abrimos ese celular ya es viejo no obsoleto porque puede seguir funcionando uno puede tener el celular viejo y seguir haciendo cosas con él llamando y demás y además hacemos cosas muy básicas con los celulares pero a los seis meses ya decimos el otro va a tener una mejor cámara ojalá le dure mejor me gustaría que le durara más la batería que pudiera almacenar más información que el Zoom fuera mejor entonces ya estamos haciendo una serie de demandas que introducen una presión en la producción para que se acelere y produzca más y más cosas ese es el disciplinamiento por el lado del consumo la creación de excedente perpetuo de necesidades no importa que tantas cosas el mercado nos ofrezca nuestras necesidades siempre no se cubren están adelantadas a eso y el mercado va con retraso respecto a nuestras necesidades y eso es donde se empatan la producción y el consumo el prosumidor es el que hace eso porque no solo lo decimos sino que vamos a las páginas y las reseñamos reseñamos la cámara no sirve se traba tiene muy poco almacenamiento si juego videojuego se descarga llego a la escuela y ya no tiene batería entonces todas las demandas las tiene que atender la producción con esto cerraría la segunda parte dedicada al consumo y al prosumidor y pasaría a la cuestión de la datificación que según mi idea lo que quiero presentar aquí que es lo que permite que la neuropolítica y el prosumidor se encuentren en un terreno en común que es lo que los articula actualmente si se fijan hasta el momento he hablado de las dos cosas como independientes no he intentado hacer muchas relaciones ni establecer vínculos lo que creo que actualmente una de estas dos cosas es la datificación ¿qué es la datificación? en su sentido más general es simplemente transformar la información que está ahí en el mundo en datos así sencillo pero pues esta definición no nos aporta mucha información y no nos ayuda a entender este asunto entonces para definirlo como en un sentido un poquito más filosófico me apoyaría de este Eric Zadine que tiene este libro que se llama La vida algorítmica crítica de la razón numérica donde Zadine más o menos define la datificación como una especie de etos como una aproximación o una relación con el mundo que ve todo en forma de datos él dice que instituye los datos como la instancia primaria y primordial e inteligibilidad de acción en el contexto de una transformación perpetua básicamente que hace que los datos son como una especie del átomo de lo social así como los datos es de lo que está conformado la realidad los datos serían eso ahora que nos permite entender la sociedad actualmente entonces ¿qué dice esta visión datificada del mundo? para entender algo necesitamos datos los datos correctos y si no los tenemos hay que conseguirlos tan sencillo como eso sean fenómenos naturales sean fenómenos sociales lo que necesitamos es transformar ese fenómeno en datos y la la división así básica de la ciencia de datos hay dos tipos de datos datos estructurados y datos no estructurados bueno hay unos terceros que son semi estructurados pero se entiende que son irrelevantes ¿qué son los datos estructurados? sencillo tú vas a cualquier lado a comprar algo el código barras te lo leen en la caja y ahí tiene el precio el producto el peso del producto y un montón de datos sobre esa mercancía y si tú le dices ah mire tengo mi tarjeta de Loxone no sé qué ahí hay datos de quién eres tú si eres hombre mujer edad dónde lo compraste y entonces todos esos datos fácilmente pues pueden pasar a digamos para simplificar una tabla Excel donde la empresa los tiene los lee y dice ah mire este producto se está vendiendo este no hay que publicitar alguno este o no más visible esto pasa la de aquel de abajo y así toman sus decisiones eso lo obtienen hasta las pequeñas empresas son las formas más fáciles de datos los no estructurados los cuales son videos fotos nuestras conversaciones etcétera esos datos requieren un mayor trabajo para su procesamiento requieren software más complejos y también generan más volumen y son más pesados esos datos son los que están adquiriendo mucha más importancia actualmente porque antes no se contaba con la tecnología para procesarlos y almacenarlos recordemos que hasta hace 15 años o quizás 20 años el CD era así como la forma en la que transportábamos información entre nosotros actualmente cualquier celular tiene mayor capacidad de almacenamiento y de procesamiento de información que un disco de esos entonces todo va muy rápido y bueno a grandes rasgos eso es lo que se conoce como el famoso Big Data toda esta captura que se está habiendo de datos no estructurados y estructurados masivamente y también el avance y la sofisticación de los softwares para interpretarlos capturarlos procesarlos pero aquí me gustaría llamar la atención sobre como cierto vocabulario que se establece acerca de estas transformaciones tecnológicas porque solemos hablar de muchos de ellos en singular de el Big Data la nube el algoritmo el centro de datos y como que esto creo yo lo que percibo es que mistifica nuestra comprensión de estas tecnologías porque en realidad deberíamos hablar de ellas en plural hay como una especie de teología o desmaterialización de ellos o sea la nube donde está la nube donde está el algoritmo que además el algoritmo está en la nube y lee nuestros datos y todo lo sabe es como casi casi como Dios así como Dios también está en las nubes bueno la visión infantil es esa que está en las nubes el algoritmo parece ser que también está en las nubes y todo lo ve y todo lo sabe entonces hay que portarnos bien hay ahí una sustitución pero en realidad deberíamos hablar de los algoritmos las bases de datos o los centros de datos y recordar siempre su anclaje material o sea toda esta cosa necesita recursos naturales para mantenerse esta es una foto de precisamente un centro de datos de Facebook donde están almacenados todos la información no toda eso es un problema también o sea hay muchos centros de datos creo que Facebook tiene alrededor de 27 centros de datos como 16 en Estados Unidos otros en Europa una cosa así y requieren un montón de energía para funcionar trabajo humano y además las plataformas requieren pues nuestro trabajo o sea nuestra interacción en ellas sin nuestra interacción en ellas pues no existiría tal cosa y bueno les voy a leer un par de citas de ese trabajo de Carmen Avenecian que se llama Metafuturos que va respecto sobre la materialidad de ese supuesto Big Data de esa nube y ese algoritmo que todo lo ve que dice las plataformas digitales solamente son posibles en tanto que explotación de los recursos materiales de la naturaleza silicio para los microchips cobalto para las baterías de litio de los cuerpos físicos de las personas encargadas de desmontar montar instalar y finalmente a todos aquellos que los usan y consumen la ideología de la inmaterialidad o desmaterialización es la filosofía de moda al servicio de quienes gobiernan actualmente aquí como en otras partes se da una conexión entre lo que es metafísicamente incorrecto y lo que es políticamente mal la mala metafísica siempre está al servicio de la mala política entonces es como la idea detrás de este lenguaje de desmaterialización que es una especie de idealismo tecnológico o algo así no sabría muy bien como referirlo salud gracias y bueno entonces con esto ya llegamos a lo de el prosumidor digital que es precisamente una nueva fase del prosumidor ahora que la mayor parte de nuestro consumo pues se da en las plataformas digitales y no en el McDonald's físico el prosumidor digital es el nudo de la neuropolítica los datos que los usuarios producen yo sustituiría por ejemplo usuarios creo que es un término políticamente neutral y que no aporta mucha información por prosumidor precisamente que producen y proporcionan en su interacción con las diferentes plataformas digitales e incluso fuera de ellas pues ahora tenemos los relojes inteligentes y un montón de dispositivos a nuestro alrededor que también nos están constantemente monitoreando y extrayendo datos y por lo tanto valor de nosotros que refuerzan este mismo tipo de subjetividad es decir la subjetividad prosumidor ¿cómo se logra esto? o sea ¿cómo se obtienen todos esos datos? un concepto que me gusta mucho para describir como ese ecosistema de dispositivos mediante los cuales se obtienen o las grandes empresas obtienen nuestros datos es el de máquinas empáticas que lo retomo de este libro que se los recomiendo porque aunque filosóficamente no me parece muy bueno el libro tiene una virtud muy importante que es que esta persona investigó varios ámbitos empresas de inteligencia artificial por ejemplo el ámbito de los videojuegos cómo se está empleando ahí de la realidad inmersiva de las ciudades inteligentes etcétera y entrevistó a grandes TOs de esas empresas y pues ahí hay como algunas declaraciones bastante importantes y creo que es un material de análisis muy bueno por ese lado sí recomiendo ese libro y él bueno ahí desarrolla el concepto de máquinas empáticas y dice los medios empáticos se refieren a la capacidad de las tecnologías de medios emergentes para sentir y discernir lo que es significativo para las personas categorizar el comportamiento en emociones actuar sobre estados emocionales y hacer uso de las intenciones y expresiones de las personas es decir él dice empáticas porque distingue entre empatía y simpatía porque puede capturar las emociones que estamos sintiendo no significa que esté de acuerdo con ellas ni que le importe pero las reconoce reconoce nuestras emociones ese tipo de dispositivos y los los cataloga y con eso se alimenta las bases de datos que después van a servir para crear contenido perfeccionar productos etc es fácil saber que es una máquina empática celular es una máquina empática las alexas son máquinas empáticas no sé si sabían pero las alexas ahora reconocen tonos de voz entonces si le dices ponme una canción que ustedes quieran y pone una canción que es de otra y le dices no alex esa no alexa se disculpa y dice ah perdón y te pone otra ¿por qué? porque ya reconoce tonos de voz esa es como una de las nuevas actualizaciones que le han ido haciendo entonces muchas eso es empatía sabe que te enojaste no le importa en realidad pero lo sabe y actúa se le programa para ello para que ofrezca una respuesta como que parece que si le importa en este libro él describe algunas de estas máquinas empáticas que ya serían menos comunes por ejemplo estas como cabinas estaban en algunas tiendas de ebay y que hacían ahí tú te metías y te enseñaban productos como recomendaciones para regalos para tus amigos tu mamá tu novia lo que sea y tú le decías ah esto no me gusta esto sí y te ibas dando otras recomendaciones conforme tú le ibas proporcionando una información muy básica pero eso no es lo importante lo importante era que dentro había una cámara que veía tus expresiones faciales y entonces hacía el cruce entre lo que tú le decías y cómo reaccionabas ante los productos para reconocer emociones gustos etcétera y con eso perfeccionar todavía más el tipo de recomendaciones eso se ve así como muy puntual pero también entre lo que leí veía que aquí en Ciudad de México hay no sé en dónde no lo mencionaba pero anuncios espectaculares en la calle que tienen esta misma tecnología que te ponen así productos o campañas políticas y tú vas caminando y te detienes a verlos y de pronto te ponen un no sé un spot de minas y dices vaya un chimañas y ya sigue y entonces te llate y dicen bueno pues algo está fallando con nuestro spot hay que reconfigurarlo o si alguien dice ah está interesante eso ven qué tipo de persona fue la que reaccionó en algún modo y quién fue la que reaccionó positivamente y quién negativamente esto otro se le llama mapa de mapa de cargador de atención o algo así y básicamente lo que hace es que tú ves una pantalla una página web y mientras hay una cámara monitoreando tus movimientos de los ojos y tu dilatación de la pupila y sabe dónde concentraste la mirada y qué cosas no te importan como estas y con eso ellos pueden diseñar mejores páginas web o publicidad o colocarla en lugares estratégicos para que si tu atención está ahí pues ahí voy a poner mi comercial ya no la voy a poner a los lados porque sé que no te importa entonces voy a buscar la manera de que aparezca aquí o algo y así perfeccionan sus campañas y esto no es una máquina empática pero es un screen que yo le hice a un es como una especie de pampleto no sé cómo llamarlo de una empresa que se llama Afectiva que prosume ser la empresa con mayores bases de datos de todo el mundo y ellos están promocionando un nuevo servicio que básicamente consiste esto lo digo para que vean que no es solamente receptivo sino que también produce emociones este tipo de máquinas y ellos lo que están promocionando son comerciales son comerciales hechos por inteligencia artificial los actores que están ahí son inteligencia artificial el guión el producto todo es inteligencia artificial y entonces hicieron el experimento de de poner a a un grupo de personas frente a comerciales hechos por inteligencia artificial y otros hechos pues por humanos y preguntarle después a estas personas oiga cuál comercial le gustó más y qué le provocó y qué emociones y qué tanto y a medir y le dicen no noto nada raro en el comercial no pues no y entonces la mayoría de la gente no se dio cuenta que los comerciales estaban hechos por inteligencia artificial y también se dieron cuenta que el grado de emotividad que despertaban los comerciales hechos por inteligencia artificial y los hechos por humanos era muy similar entonces si jugamos a la futurología lo más probable es que los comerciales del futuro pues están hechos en su mayoría por inteligencia artificial que ni siquiera sean actores reales esto mientras este asunto se siga perfeccionando y bueno quisiera llegar ya a a qué hacen con todos estos datos cómo los cómo los analizan y darnos también una idea de así como les les contaba de de los otros estudios en neurociencia política aquí me gustaría contarles de un estudio que fue muy famoso y bastante polémico sobre análisis de sentimientos en redes sociales y es un estudio sobre lo que llaman contagio emocional este estudio lo realizó una persona del centro de datos de facebook junto con otra gente de de diferentes universidades y lo que ellos querían comprobar es si se puede si los estados emocionales pueden ser transmitidos a través de los espacios virtuales aún sin que los usuarios tengan conocimiento de que alguien quiera hacer eso eso es a lo que se le llama contagio emocional y para eso que hicieron tomaron 700.000 usuarios de facebook los dividieron en dos grupos y alteraron el algoritmo de sus perfiles cómo lo alteraron a un grupo redujeron la exposición a contenido emocional negativo en un 90% y a otro grupo redujeron el contenido emocional negativo de las publicaciones que veían en su newsfeed en un 90% y querían ver si había algún cambio en los patrones de comportamiento de publicaciones de esas personas y para eso procesaron no más para que vean como la capacidad de procesar información 3 millones de publicaciones contenían más de 122 millones de palabras y discriminaron y encontraron que un 3.6% eran positivas y 1.6% negativas bueno total ese es el diseño del experimento y comprobaron su hipótesis resulta que a lo largo de una semana las personas que fueron expuestas a este experimento a las que se les redujo el contenido emocional negativo empezaron a publicar cosas más felices más alegres o con contenido emocional positivo para hablar en los términos del experimento mientras que las que fueron expuestas a menor contenido emocional positivo empezaron a publicar cosas más más tristes más salvo o con menor contenido o con mayor contenido emocional negativo entonces bueno fue un problemón cuando se supo esto se publicó en el 2004 no 2014 fue un problemón porque pues es manipulación o sea no hay que darle muchas vueltas y no hubo mucha polémica ahí obviamente cuál fue la forma en la que se excusaron cuando los usuarios aceptan los términos y condiciones están aceptando estas cosas legalmente esa fue la excusa y pues ya no pasó de ahí pero bueno en el estudio digamos que más allá de las cuestiones técnicas al final en las conclusiones así muy de pasada los autores dicen bueno es verdad las personas modificaron sus patrones de publicación empezaron a publicar de esta manera pero tampoco hubo una variación muy grande esto puede deberse a que no se manipularon muchas variables simplemente una el algoritmo se modificó y ya no es que se les expuso a determinado contenido en concreto ni nada ya ahí termina el comentario pero pues eso deja abiertos otros escenarios más terroríficos en los que se puede hacer una manipulación mayor de todo ese tipo de cosas eso esos escenarios básicamente es Cambridge Analytica Cambridge Analytica el caso es eso si queremos saber qué pasaría si se hicieron este tipo de modificaciones pues no tenemos que hacer un ejercicio de imaginación muy grande ni nada no basta Netflix y es el documental de Cambridge Analytica y ya eso es lo que pasó bueno entonces para ir cerrando un poco qué pasa qué pasa con la neuropolítica qué pasa con el prosumidor pues el hallazgo del contagio emocional fortalece la neuropolítica ¿por qué? porque pues ya no nos tienen que meter a todos en una caja de resonancia magnética ni nos tienen que conectar a un encefalograma sino que la información que adquirían a través de este tipo de medios ahora la pueden adquirir a través de capturar a través de de las redes sociales donde les estamos proporcionando la misma información sobre nuestras opiniones políticas que las que le proporcionaban este tipo de experimentos y de hecho si se fijan el experimento anterior regresó rápido nada más fue el 2014 en este entonces Facebook solamente tenía la opción de me gusta durante mucho tiempo esa fue la única manera de expresar una reacción ahí después se agregaron los emojis entonces ¿por qué? pues porque querían obtener mayor información sobre las cuestiones de emotividad de los usuarios y también piensen mucho en el diseño de todo esto o sea no es como que les interesan las emociones les interesan varias y algunas en concreto y además diseñan la plataforma de determinada manera que puedas expresar tus emociones solo en esas cinco opciones ya para obtener mayor información sobre la complejidad del mundo emocional de los usuarios pues utilizan estas otras técnicas como el análisis de sentimientos y procesamientos de datos más complicados pero mientras simplemente con saber cómo reaccionaste entre tal o cual cosa suficiente para ellos ¿no? eso ¿no? el interés se reduce a un cierto número y tipo de emociones y bueno con eso con esa información ellos crean contenido e interpelan a los usuarios o al prosumidor a través de discursos contenido fuertemente emocionante puso aquí interpelación en el sentido técnico de la palabra como lo utiliza pues Altusser en aparatos ideológicos ¿no? para producir identificaciones e incentivar la participación del del prosumidor en los ambientes digitales todo esto que estoy diciendo también podría resumirse con lo que el Bifo Berardi llama neurototalitarismo ¿qué es el neurototalitarismo? es un proceso de estandarización de la cognición percepción y del comportamiento basado en la inscripción de automatismos tecnolingüísticos en la comunicación humana es medio complicado y hay muchos tecnicismos en esa en esa definición pero lo explico ahorita ¿qué es un automatismo tecnolingüístico? lo voy a explicar de la forma más coloquial posible un amigo publica una foto de él en la playa y está aquí disfrutando las vacaciones y ustedes le contestan GPI es un automatismo tecnolingüístico o sea no pensaste no elaboraste una posición nada simplemente agarraste una plantilla y la pegaste como respuesta y si no queda claro elaboro más el ejemplo tú pones GPI y de pronto llegan los demás amigos y dicen por dos por tres por cuatro eso es ¿no? o sea como reaccionamos actualmente a los acontecimientos del mundo es así a través de frases hay mucha gente que ya solamente habla con frases de Tik Tok tienes una conversación con ellos y te responden con frases de Tik Tok esto sería eso es el neurototalitarismo una estandarización de la cognición y de la percepción de la realidad y para las cuales no importa la novedad del fenómeno tú ya tienes una respuesta ya a la mano copias pegas y sigue la interacción con esa persona y esa persona no va a decir ya va bien va a decir se va a reír jajaja le va a dar me gusta ¿no? entonces y así se desenvuelven gran parte de nuestras interacciones actualmente GPI para la gente que no que no tiene redes sociales que está fuera de la Matrix gracias por invitar ¿no? gracias entonces para quienes están fuera de la Matrix o viven en otro plano en otro plano terrenal y ya trascendieron esto y son inmunes al neurototalitarismo para los neos que tengamos aquí entre nosotros hablando de Odrilat Odrilat fue famoso durante mucho tiempo nada más porque era el filósofo de la Matrix otro otro ¿cómo digamos? otro tecno automatismo tecno-lingüístico si soy estas son cosas que he dicho este año si soy vamos navegando si soy si soy si soy eso es un es eso lo que decía Berardo o sea eso es también lo de Bifo la que se ya ansió a la identidad ajá sí a identificar para mí es un cruce al tu ser Bifo Berardo regresamos al texto del que partimos aparatos ideológicos del Estado al final de ese libro hay un ejemplo clásico del tu ser que es el del policía que dice tú vas por la calle caminando y te dice un policía eh usted y dice si tú volteas aceptas la interpelación del policía te identificas con el mandato con el llamado lo leo mejor para que cree las palabras del tu ser la ideología actúa funciona de tal modo que recluta sujetos entre los individuos o transforma a los individuos en sujetos este juego que después hace Foucault sujeto sujetado por medio de una operación muy precisa que llamamos interpelación y que se puede representar con la más trivial y corriente interpelación policial o no o no es eh usted oiga si suponemos que la hipotética escena ocurre en la calle el individuo interpelado se vuelve se voltea por este simple giro físico de 180 grados se convierte en sujeto ¿por qué? porque reconoció que la interpelación se dirigía precisamente a él y que era precisamente él quien había sido interpelado y no otro ¿qué hace el algoritmo? lo que el policía ¿qué hacemos nosotros? si solo ya eso termina gracias gracias de verdad chicos vamos a sí ¿no? sí pregunta yo creo que incluso esta interrogación de la ideología política que se habla en las redes no es la vida y el hecho de que se haya llamado culturólogo tampoco es la vida y sí está íntimamente relacionado con los que alinean el culturo como astrólogos como los que mencionan en realidad creo creo y más como comentario quizá lo que tendríamos que hacer es una genealogía de los procesos en los cuales la política pasa a convertirse en algo capturable y por tanto sus objetos en el orden la ideología clínica fue el primer recurso ideológico para poder convertir la economía en el lugar de la manifestación política luego la economía se convirtió en estadística que financiaba y explicaba justamente el modo de organización de los ciudadanos y finalmente creo yo lo que lo que lo que lo que explicas muy bien es el modo el momento en el cual el propio número ya captura la realidad e incluso la realice digamos lo que ese proceso no es no es nada adecuado que también que también apoyándose en discursos ideológicos porque fue el discurso ideológico el que el que gobernó bien es en primera instancia y lo más escandaloso de esto es que parece ser que la vida se está convirtiendo en mera nuda es decir en mera conversión y lo que hay detrás de todo esto es desaparición de la política como lo que creo si quieres no es no es no es una autologización del proceso neuropolítico todo esto en principio y en segundo deberíamos estar atentos a que estos procesos son procesos performativos que no son naturales es decir no están capturando la emoción sino la están produciendo creo yo porque si pensamos que la están capturando entonces pensamos en una naturalización de la emoción a la cual la máquina va a llegar y que si va a rastrear lo más profundo de nuestro ser yo creo que ahí tendríamos que estar alertas a no a no a no a no procesos de la idea porque se volvería una especie de tomada por verdad cuando me parece que lo que hay detrás es un proceso político que trata de desmantelar la disputa político no sé cómo lo veas pero yo quise compartir eso para mantener los alertas a que el proceso de prosumen el proceso de todo esto son procesos que guardan su origen en un proyecto político que tiene su principio en el capitalismo y que lo que intenta es desmantelar la posibilidad de la disputa de la política ¿no? ¿no? ¿no se me termina sobre eso? sí sí serían necesarias esas precisiones de hecho en el otro texto digamos que esta parte la la voy a un poco más y una idea importante que tiene Bifo que coincide con lo que estás diciendo es que el neurototalitarismo lo que hace es lo siguiente hace de la contingencia de lo político la política para muchos autores y demás personas es contingencia o es abrir la contingencia y se transforma la contingencia en probabilidad estadística y en última instancia en necesidad ya no es solo de que miren pueden pasar estas cosas sino que va a pasar esto ¿por qué? y también tiene que ver con eso porque no es que capture las emociones naturales del cuerpo humano sino que captura precisamente básicamente se confirma a sí mismo captura las emociones que él produjo que él produjo en nosotros las confirma y con eso alimenta los modelos predictivos y dice ok lo estoy haciendo bien si se confirmó la producción de emociones que yo quería hacer es verdad o sea lo que podemos decir es eso nuestro vocabulario político naturaliza algo que no es tal que es performativo que él mismo está produciendo y él puede decir no pues el mundo es así las estadísticas lo confirman va a pasar esto es más no solo va a pasar tiene que pasar alguien más un gusto hablar un poco también como al tema y al asesor podrías hablar un poquito más fuerte que sí y por otro aspecto la mayoría son bastante recientes unos años para acá y la verdad es que sí tiene muchos conceptos pero hay algunos que me gustaría como recuperar que no estuvieron presentes acá por el tiempo o demás por ejemplo hice un concepto que es el de alimentación positiva que se también lo toma tanto de neurociencias como que es justamente esta especie como de un bucle que se produce ¿no? porque en estos datos las tradiciones son transformativas que generan un comportamiento y entonces es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo que insisto él lo plantea como una metáfora una metáfora internacional una metáfora de biología o de adaptación a un medio ambiente por una parte específicamente en cuanto al tema de los historiólogos tiene este texto de futurabilidad lo que se llama futurabilidad la impotencia en la visión de la posibilidad precisamente él actúa este concepto de futurabilidad de futuro y posibilidad como en el mercado precisamente porque ese texto se basa en otros tres conceptos bien interesantes que son de potencia poder y posibilidad y él define el poder como una gesta o sea el término hay de guiar un alemán que es como con el de identificar también el tema del semiocapitalismo como una estructura que reproduce esa misma estructura por así decirlo y entonces limita las posibilidades con el poder y bueno el tema de la potencia es precisamente lo que se compra la posibilidad de hacer políticas de disentir de tomar otros rumbos líneas de fuga que se yo y finalmente también sobre la genealogía que el profesor también mismo tiene el texto de la sublevación donde en la parte del subtítulo dice o bueno como parte de la introducción al texto dice lo que intento hacer es una genealogía del poder financiero es el capitalismo y precisamente es parte del humanismo en el sentido italiano renacentista a partir de como se da la libertad ontológica gracias a lo que permite la tecnología hasta la tecnología actual que es limitante que dice produce lo que tiene como un determinismo autoinducido especialmente este tema de la retroalimentación positiva sé que son muchas cosas lo que mencionas al final él llama determinismo engendrado ¿no? él lo extingue precisamente del determinismo filosófico ¿no? que es el determinismo filosófico que hay unas causas últimas que al final explicarían por qué nos comportamos como nos comportamos si no hay libertad y él a todo esto le llama determinismo si no me acuerdo de ese concepto determinismo engendrado que dice es que no no es que que no haya libertad o que todo se pueda predecir sino que se diseña el ambiente de estímulos alrededor de nosotros de tal manera que todo resulta fácilmente predecible ¿no? ese concepto también es muy útil para entender como el diseño de los ambientes digitales y de los estímulos a los que estamos sometidos y a cuáles no porque se privilegian unos sobre otros y bueno acá más abordando a cómo pensarlo dice usted la cita también de Avanesia ¿no? que de hecho es el compilador de este texto de aceleracionismo ¿no? donde también es que hay un texto único y este bueno hay una discusión que me parece o uno de los top de los temas centrales es si si el tema de la aceleración tecnológica y bueno estas nuevas tecnologías pueden ser apropiadas de tal manera que puedan funcionar políticamente ¿no? como para liberar el trabajo o la explotación ¿qué se yo? digo yo me mantengo céptico respecto a ese tema tengo mi postura pero quería saber así como la suya o sea porque todo esto que nos expuso parecería que siempre estaba del lado de la dominación o sea quería preguntar ¿hay alguna posibilidad así como usando un término así como acamendiando ¿no? de 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 profanar o de no sé este recontiguar la misma tecnología porque de hecho es una vez que le digo ¿no? o sea que la posibilidad de tener comentariado ¿no? o sea bueno que eso dice él o sea en los trabajadores cognitivos de reprogramar el automata y conducirlo hacia otros fines y no tanto a los de la dominación insisto yo me mantengo ejemplos la pregunta del millón eso también se discutió en las últimas sesiones se ha discutido eso ¿cómo es esto de este título de lucha de clases o postmodernismo? sí por favor ¿no? un poco si se puede repropiar o no sí por favor yo diría que sí de repente cómo me levante tendría a pensar que sí pero tendría mucho cuidado porque por ejemplo ¿no? ¿de qué nos tenemos que reapropiar exactamente? de participar en las redes sociales y eso que es un poco la posición de mariflor o de la infraestructura porque al final de cuentas nuestra interacción aquí es la superficie ¿no? y esta tecnología ya está diseñada de algún modo hay un filósofo yo no lo conozco mucho más que de oídas que se llama Yukui a lo mejor lo ubica ¿no? he leído algunas cosas él habla de tecnodiversidad y decir es que lo que ha predominado en occidente es un modo de la técnica ¿no? pero habría que explorar otros modos de diseñar desde su base otras tecnologías yo me involucraba en algunas cosas relacionadas pensando en este mismo sentido ¿no? para conocer precisamente parte de mi interés en el análisis de datos fue un poco eso conocer a ver qué están haciendo con todo este asunto y por intereses profesionales de otro tipo y también me involucra alguna vez en cuestiones lo comento aquí rápido de NFTs que estuvieron muy de moda ¿no? que la gente pensaba que eran simplemente imágenes de changuitos que se vendían caros pero un NFT es un contrato inteligente ¿no? hicimos una especie como de junto con otros compañeros de si les pueden buscar ahí se llama NF Tecnológica como un colectivo hicimos una especie de llamémosle cooperativa filosófica que fue escribimos textos y alguien nos ayudó ahí con con la programación en en blockchain todo ese asunto y los textos o las piezas le llamamos objetos los vendimos por una cantidad minúscula en criptomonedas como nomás para experimentar y eso pensando en posibilidades por ejemplo en lugar de publicar en artículos papers donde no nos pagan nada y hasta algunos hasta cobran y después publicas y no tienes ni acceso a tu mismo artículo porque tu revista no tiene acceso a esa revista de Harvard es como de que estamos regalando trabajo por todos lados y no solo eso que también tampoco recibió nada los únicos que recibieron pues fueron las grandes plataformas dijimos esta sería una forma como de financiar de algún modo el trabajo cognitivo que está hiper precarizado nada más como lo exploramos como una posibilidad y así me fui enterando de otros casos y demás eso es más común en el arte el arte digital muchos artistas digitales post internet yo no estoy tan tan metido como en esos conceptos pero pero en ese entonces vi muchos artistas digitales en la pandemia que pues no podían exponer o vender sus obras físicas y las vendían a través de criptomonedas y así pudieron financiarse durante esa época que fue difícil económicamente para mucha gente si usted está haciendo un poco de los artistas y de los animales y la visión lo que me hizo pensar sobre todo que si bien bueno es un autor principalmente que técnicamente me ha comido la cabeza toda la gente que me ha pasado y es sobre todo y su libro de Trabajador la muy bien que muera y sobre todo habla de una realidad tan significada y sobre todo pues hay como un futuro muy distópico en el que y se me parece muy interesante cuando se me hace el consumidor y el consumidor porque como que se me hace muy presente ciertas cosas de estos libros que ya son como como vernos nosotros mismos como personas también como magnitudes operativas entre un sistema de qué manera nos accionamos qué lo que consumimos cómo es que eso son las cosas que consumimos producen cierta forma de ser y de pensar pero también lo que viene un poco también es como volver a lo local lo local de la tecnología porque sabemos que la tecnología a algunos desde este punto de vista ha sido una combinación inicial total que hace un cierre global del mundo pero también abre otras posibilidades a lo local y eso creo que es una de las formas en las que podemos pensar nuevamente de la tecnología y en qué tendrías expresar lo local de la tecnología en lo que puede el que está podríamos decir y también en cierta manera recuperar parte de lo que dice sobre todo a la hora de cómo se configuran los sistemas tecnológicos para poder de cierta manera ya sea liberar el hermano o volver a los esclavos si quieres si quieres saber es que justo Grimblatt es un autor que le responde a todo con respecto ¿quién acordás? Grimblatt no me acuerdo de su nombre me acuerdo de su apellido pero de lo que no pudo ver con respecto a esta teces que hicimos en América con el sector a la cual tenía como una superioridad en la cual los aparatos representacionales a mí justo Grimblatt me interesa mucho ver cómo se van a hacer la tecnología y fue un caso muy bonito que me gusta recordar que justo tiene que ver con tecnologías locales que es como una comunidad en Indonesia como que empezaba a grabar sus propios programas de show o sea con una cámara y los como los televisaba como solo en la comunidad entonces tenían como sus propios shows para ellos mismos entonces no era una fuente como global dominante como de sujeción total sino que si hay casos que si pasa eso pues si se pueden experimentar con estas tecnologías y como dice Marifur dar la lucha por ejemplo en las redes sociales pero creo que eso tendría que ser transitorio mientras pasamos a otro tipo de plataformas porque no olvidemos que cualquier interacción que esté ahí va a ser monetizada y capitalizada por eso entonces habría que ir pensando en otro diseño de redes sociales que no tengan estos incentivos que tienen actualmente nuestras redes sociales que es eso no dice no sé si conocen una autora que se llama Mackenzie War tiene un libro que se llama el capitalismo muerto el auge de la clase vectorialista o algo así el libro no me fascina pero hay una idea fuerte interesante que dice antes por lo menos la gente que hacía televisión tenía la dignidad de entretenernos a nosotros eran actores profesionales ahora está nuevos líderes tecnológicos post televisión nos avientan a nosotros a que nos entretengamos nosotros mismos y eso es lo que hacemos creamos contenido para entretener a nuestros amigos nuestros amigos reaccionan y hay creadores de contenido profesionales pero nosotros somos como los becarios luego están ellos y luego están ya el CEO y todo eso es que hay actualmente una crisis en la creación de contenido para niños en YouTube justamente pasa que los algoritmos en YouTube ya no pueden filtrar en tiempo real la cantidad de subidas y este otro nicho que YouTube Kids por ejemplo está siendo inundado diario por miles de videos que fueron creados por inteligencia artificial entonces hay un montón de videos de inteligencia artificial que literal a partir de ciertos tropos básicos como rimas y canciones de cuna recombinan aleatoriamente en programas como de creación de animación a partir de personajes que ya existen no sé te hacen un montón de videos rarísimos estuve muy clavada en eso con una presentadora hace dos años te hacen videos rarísimos en los que te cuentan como no sé los dedos son como los dedos pero cada dedo es un personaje y cada personaje puede ser una recombinación extraña aleatoria entre Spider-Man o Elsa de Frozen o cualquier personaje fácil de reconocer para los niños y el asunto es que los niños son una especie de único pasivo que ve a continuación lo que el algoritmo de YouTube les saca y entonces YouTube Kids ahorita está en la situación de ok es que la mayoría del contenido que recibimos son el audio son los mismos son canciones de cuna o son pequeños juegos como de ok cuál es la derecha cuál es la izquierda son juegos muy básicos pero todo el contenido visual son bibliotecas que están digitalizadas que son de libre acceso y que la gente recombina a partir de inteligencia artificial para subir y justamente esta facilidad del espectador que ve lo que le saca el algoritmo de YouTube a continuación hace que generen ingresos enormes en vistas en vistas sin felicidad pero ya se vuelve una especie de problema porque se van a recombinar cosas que si da da un poco de ñaña el hecho de que ya hay un factor no humano en el entretenimiento de cualquier espectador pasivo no necesariamente lo identifica si pues ya es puro ruido ya no lo es difícil los volúmenes actuales filtrarlos como dicen y si yo no les conociera completamente eso no estoy muy en contacto con los niños los iPad X son de forma toda la generación de niños que son criados por un iPad y que básicamente están insufados al video de YouTube en el iPad después y otro después y otro después y otro después y otro entonces ya no son eso si pues simplemente vas por los centros comerciales pues llevan a los niños en carreolas y el niño va con un iPad o sea la estimulación ya de llevar a un niño a un centro comercial no sé si sea qué tan correcto sea dependiendo la edad del niño y a eso le sumas todavía que lo lleva un iPad encima entonces desconozco fisiológicamente como todo eso como se dice las consecuencias que eso puede tener pero algo me hace pensar que no está bien que estén sujetos a tantos estímulos y aparte supongo que te refieres también a las cuestiones éticas ¿quién sabe qué tipo de contenido se está filtrando cuando ya el pues es un contenido que ya no es producido por personas básicamente es contenido contenido que se dedica entretener y mantener al niño pegado a la pantalla en lo que la gente alrededor hace otras cosas pero ya no es ya no requiere de mediación o de realmente como mayor hilo narrativo para transitarlo y justamente lo que está pasando en esta generación a la crisis generacional empieza ya a incorporarse al ámbito educativo y demuestra que tienen problemas severos como para mantener el nivel de atención también tienen problemas severos para comunicar y para poder leer por escrito se han acostumbrado como a cierta si hay consecuencias eso sí me lo han comentado que muchos que trabajan con niños que sí que los problemas del habla me parece que sí están muy relacionados con la sobreexposición y eso no automatismos tecnolingüísticos es un contenido muy pobre lingüísticamente a diferencia de una interacción con otros niños ¿alguien? ¿y esas críticas de universidad técnica? porque me da una atención que estamos atravesados por un principio antrópico que no se da cuenta del desastre ambiental que está produciendo todas en este momento la tecnología digital tiene un soporte material en el cual la extracción de recursos es el principio fundamental de su organización entonces me inspiró la atención que la IA no es no es una sustitución de una persona sino la conversión de la naturaleza de la reproducción en tecnología pura que ya no necesita personas porque son más caras que la propia producción del sistema tecnológico entonces ahí habré que comenzar a hablar de eso que un gran nos llama de ese evento el momento en el cual hay un desfase de la humanidad que no se da cuenta de que para acumular riqueza desfonda destruye la naturaleza y la destruye la piensa que no está provocando nada en esas tecnologías diversas en esas técnicas diversas de este autor pregunto Daniel ¿se podría pensar una tecnología no sostenida en los principios materiales que gobiernan ahora la tecnología es decir todos los recursos naturales o la tecnología está condenada a reproducirse a través del destructivismo porque eso entonces tiene su gole el incremento del destructivismo y la destrucción de la naturaleza sí pues el extractivismo de datos está ligado al extractivismo de las mismas sobre todo de hecho hay quienes hablan de este periodo que estamos viviendo como una nueva acumulación originaria de datos data mining lo que preguntas si hay tecnologías que requieren mucho menos energía que otras por ejemplo el bitcoin es el caso como paradigmático las minas de bitcoin gigantescas no sé si las han visto están localizadas en países donde la producción de energía es barata porque cuesta mucho estaban en este lado de China muchos estaban ahí en este lado de China pegado a Pakistán y China prohibió el minado de bitcoin ya no sé en qué terminó eso pero en algún tiempo lo prohibió porque le estaba generando un gasto del que se estaba enriqueciendo otra gente y entonces se pasaron a Pakistán y así se van cambiando dependiendo tiene que ver con la programación no soy experto en esto pero lo que me han explicado es que tiene que ver con la forma en la que está programado el bitcoin que para generar otro bitcoin lo que hacen estas máquinas es que llevan cálculos muy complejos y eso requiere mucha energía cuando hicimos este experimento que les contaba de la cooperativa filosófica nosotros utilizamos otra otra criptomoneda que se llamaba Texas que es una criptomoneda que no requiere tanta energía no sé si la expresión sea correcta pero por lo menos en la disponibilidad de criptomonedas que hay actualmente esta es una ecológica por decirlo así porque no porque no es muchísima la diferencia que existe entonces en este sentido pues si se puede programar algunas de estas cosas para que no consuman tanta energía pero de todas maneras el problema es nuestra forma de vida si vas a sustituir todas las transacciones que se hacen en bitcoin por esta otra moneda de todas maneras lo vas a dar en la madre del medio ambiente el problema es eso que estamos el excedente de necesidades del que habrá podrida no es tanto que podamos hacer una tecnología tecnología ecológicamente amigable y todo eso sino que en realidad es nuestra forma de vida Viveiros de Castro habla de suficiencia intensiva para proponer como otra forma de vida que la satisfacción provenga de otro tipo de lados que no están relacionados que no pasen por el lado del consumo y del extractivismo de datos y extractivismo ecológico si ese sería el otro paso siempre que se te abordan las cuestiones de consumo pues si no se tiene que olvidar el lado de la producción no es como ah o estudio la producción o estudio el consumo sino que ya ya hay demasiadas interrelaciones y es muy complejo este asunto pero hay que ver hay que ver los dos lados ¿Alguna otra cosa? ¿Eso quiere? Ah No Yo estoy pegando un poco de la discusión también durante este análisis también de las redes socialistas con eso un poco en el texto de Paul Binder llamada la bomba informática ¿Cómo? Perdón la bomba informática la bomba informática y mi suerte es que el tiempo ha devorado un espacio real entonces también pensar un poco en la realidad que ya vivimos por ejemplo a mí me encanta compartir de hecho durante la pandemia llegué a compartir así menos por día porque estaba muy aburrido y a veces nos iba pasando pero aquí vamos con todo esto sino ¿Cómo? es también una pregunta tan importante ¿De qué manera la diversidad y las tecnologías están afectando ahora en nuestra forma de crecimiento en el mundo? Eso es todo de crecimiento como de lo mismo creo que no sé si les pasó aquí a la mayoría que tuvimos que bueno yo no sé la parte de la pandemia en la única forma de interacción pues fue una referencia oficial y pues afortunadamente hicimos de alguna manera amigos y en estos momentos pues ya se ha reconocido que se ha reconocido y otras no pero también como ubicando mejor una pregunta es ¿De qué manera pues podemos pensar otro tipo de relaciones a partir de las tecnologías pero aquí en estos espacios por lo tanto como se ven las tecnologías las tecnologías o por lo tanto por lo tanto que nos vamos a relacionar de nuevo nuestras caras porque a mí se me quedaba la preocupación de que bueno ya técnicamente una parte de mi cabeza está como suscrita en un sistema que sea como Facebook o lo que sea pero también en cierta manera puede ayudarme a relacionarme con otras personas y me gusta recordar un poco algo que dijo Heidegger porque dice ahí donde está el periodo también está la salvación y ya que estamos como analizando estas oneras de pensar en la tecnología de otras oneras es como ¿cuál será nuestra salvación en este periodo que tenemos de relacionarnos completamente en el mundo así que lo recuerdo es una tarea Heidegger también decía que creo que esto lo vi en muchos heideggerianos que la técnica es otra forma de la letella o sea del develamiento ¿sabes? ese Heidegger a veces no tecnólogo se nos olvida ¿no? es un Heidegger menos explorado pero pues no no hay respuestas toca imaginar pensar politizar la imaginación yo le llamo así salir del realismo capitalista que mencionaba Heidegger ¿qué es el realismo capitalista? la captura de la imaginación por parte del capitalismo ¿cómo se sale de ahí? politizando la imaginación quizás son frases que apuntan hacia algún lado alguien ¿alguien? lo que hicieron es el Heidegger tiene un concepto que se llama el mundo a la mano y es una discusión de fotografía que dice que nosotros usamos el mundo como si tuviera el camino en el fondo de la naturaleza y lo que se ha compañero de esa manera de resistencia hacia el mundo o sea de gradaciones en segundos sería invertir en esa situación de creer que el mundo está en la mano porque ese sería el trasfondo también de la negociencia creer que el hombre es completamente manipulable y está a nuestra disposición igual que la tierra en el sentido Heidegger es un modo de no sé como de resistencia creer que el mundo no está en nuestra mano no está en nuestra disposición ese sería el estado de la capacidad de pensar en este momento sí pues esto es todo esto de la serenidad y todo eso de Heidegger ¿no? a mí ese lado que no sé como místico de Heidegger es la parte que no no me gusta pero tampoco tengo otro lado para donde hacerme pero sé que no me gusta pero eso empieza aquí va levantado primero la mano y después yo tengo tres más que están como por dos lados la primera es en esto que decías de Alexa reconociendo o sea haciendo una especie empática me preocupa que estamos poniéndole como intenciones que no están ahí porque finalmente son modelos de lenguaje y hay idiomas tonales entonces reconoce esos tonos y no necesariamente hay una empatía dentro de o sea más allá de que le importe o no es solo un modelo de lenguaje que está programado por lingüistas entonces ¿qué tanto dentro de esto que estamos pensando muy en lo macro le estamos insertando ahí? y también eso lo quiero entender con estas conversaciones que tenemos sobre si estamos hablando ya en lenguaje twittero cotictotero sin embargo siguen siendo fracciones de la población las que están insertadas en esas redes sociales y si nos están tomando creo como como un proceso de pensamiento enorme o sea en twitter hay 17 millones de mexicanos y hay 4 millones de puertas activas 4 millones de puertas activas en México como para darlo a un fenómeno social se me hace algo avengrado 93% de la población de México está en facebook y sin embargo la mayoría de la población que se organiza vía facebook al menos en México lo hace en términos de invitaciones a comunidades y siguen siendo interacciones uno a uno entonces no sé que tanto o sea todo esto es cierto está pasando pero también está pasando un poco fuera de nosotros de nuestras realidades no sé cómo poner estas dos realidades diversas completamente divergentes en el centro de la discusión si lo de máquinas empáticas no necesito una en una porque ya mi cerebro lo atrofió facebook no es difícil retener soy una víctima de mi propio objeto de investigación entonces lo de Alexa que dices es verdad son programadores lo de máquinas empáticas es algo más que nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona y es un problema de filosofía de la tecnología de si no estamos proyectando cosas nuestras sobre los dispositivos o si habría que pensar de otra manera los dispositivos que no humanizarlas todo este asunto de la filosofía orientada a objetos que yo no conozco mucho de eso pero sé que es un debate de si no los estamos antropomortizando yo lo agarré ese ese concepto porque me pareció útil explicativamente sobre todo como que tiene una función pedagógica de atribuirle empatía para decir qué están haciendo porque lo otro es muy técnico es decir mira no esta empatía toman los datos los pasan a tablas a SQL R Python etcétera y después un programador mete un montón de lenguajes que también escapan a comprensión de las cosas técnicas y ya no sé sería y lo otro que dices es verdad no sé por ejemplo en los debates políticos mexicanos mucha gente la gente morena se burla de los del PRIAM porque dicen ay sí ganaron porque ponen posición en un hashtag o un tema en Twitter dicen pues sí ganaron eso por dos horas pero pues en la calle nosotros ganamos nosotros operamos mejor políticamente están ustedes queriendo magnificar un fenómeno que no es real porque en nuestro contexto es cierto es una parte muy pequeña de la población la que está activamente ahí pero si regresamos a este asunto de las tendencias pues esa población va a tender a incrementarse actualmente quizás no que es una tontería ganar un hashtag un día y al otro día desaparece pero seguramente a los dentro de 10 años ahí se va a jugar todo y Cambridge Analytica es una muestra de eso al final de cuentas lamentablemente muchos de estos fenómenos son el futuro entonces sí quisiera comentar algo de esto mismo que dice que decía sobre todo es cierto que la brecha tecnológica está ahí en el reino pero me parece que en estos tiempos la brecha tecnológica no no está relevante digamos porque hay otro tipo de prácticas que no tienen que ver con la cuestión tecnológica que es la práctica política de ciertos líderes políticos digamos así de tiempo atrás que de alguna manera han permeado cierta la pues sí la sociedad mexicana y que han logrado establecer una rivalidad con la tecnología porque eso es totalmente real es decir me parece a mí que solo la política cierta política puede rivalizar con la tecnología lo que no quiero decir que no se pueda hacer política con la tecnología que es lo que yo traté de decir el otro día sin embargo creo que tenemos que estar preparados porque esto estamos viviendo un momento un poco un paréntesis en la historia de México y esto puede terminar y esto puede terminar no dentro de 6 años sino dentro de menos y no le importa cuando termine pero tenemos que estar preparados porque va a llegar un momento en que efectivamente la brecha tecnológica puede ser decisiva porque esa respuesta de la sociedad mexicana o del pueblo como se le llama a veces no va a ser la misma el pueblo de México hace 10 años no es el pueblo de México de ahora yo me acuerdo que yo por razones familiares tenía que ir mucho a Argentina y en Argentina pues siempre me preguntaban por México porque pues hay una relación muy cercana muy muy de hermanos ¿no? de pueblos hermanos y me preguntaban por México y me acuerdo que ya les decía pues este no en México no pasa nada porque en México que a mucho tiempo por lo menos esto pasó cuando hace digamos en los 80 90 no pasaba nada o sea pasaba lo mismo de siempre cosas espantosas que era lo mismo de siempre ¿no? no había grandes historias que contar digamos cuando uno salía de extranjero y en cambio ahora es lo contrario ¿no? todos los días pasaban y ya no se han picado ni en el momento entonces vamos a parar y entonces no es lo mismo realmente lo que estamos viviendo ahorita pero que lo que vivíamos antes pero quizá tampoco es lo mismo que que vamos a vivir probablemente y supimos que no o podemos decir un particular personal punto de vista este en el sentido de que el pueblo si el pueblo que no hable que se calle ¿no? entonces bueno yo creo que por eso la brecha tecnológica es decir la tecnología puede jugar un papel definitivo si la gente no habla ¿me quedan por un lado? si igual a modo rápido por el tiempo a mí me llamó la atención cuando tú estabas hablando me hizo pensar mucho en psicoanálisis se denomina que hay una caída en el discurso ¿me quedan perdón? caída en el discurso ¿a qué me refiero con esto? que a partir de la ratificación ya solo es un intercambio de datos eficaces donde muchas veces se llega a confundir que eso es una comunicación pero no solo es un intercambio y me llama mucho la atención porque pareciera como donde ya no hay un diálogo hay una suerte de un monólogo nada más donde es bien curioso porque por ejemplo en la clínica se maneja mucho y esto solo lo que es como de los jóvenes a infancias me refiero al sentido de que ellos hablan y te dicen que ya no sé cómo ser amigos o sea pueden tener pareja pueden consolidar una pareja en redes sociales pueden tener amigos en redes sociales pero cuando ya hablamos de una realidad no virtual pareciera que eso ya no existe pareciera que es un vacío donde cómo le hago un angustia horrible de cómo le hago porque pareciera que también en lo virtual no hay un rechazo o tal vez una suerte de rechazo también es una comunicación no un intercambio muy no sé cómo decirlo pero lo típico si algo no me gusta es un intercambio de información te bloqueo te elimino y punto y la historia sigue pero en la realidad veo mucha angustia a partir de eso o sea mucha gente hablando de no hay un tema de cómo socializar y eso también produce nuevos síntomas bien interesantes lo que es el aburrimiento o sea la gente joven que dicen esto estoy aburrido no sé qué hacer pareciera que es esta lógica del constante rendimiento de tengo que estar asinuando todo el tiempo todo el tiempo lo que unir unido no me gustan muchos pensamientos porque siento que caen mucho en la lógica de casi casi goza tu síntoma pero justamente como el dato actualmente es el desnudamiento el desnudamiento de la propia persona o sea ya hay una sociedad no sé si tanto ya disciplinar que sí lo hay sino ya es sumamente eficaz donde ahora yo me desnudo ahora ya tomo mis datos ahora ya no necesito un control ahora tú ya me puedes controlar pero yo ya tampoco tengo barreras o resistencias a eso y siento y ahorita que también estaba escuchando todo eso me produce un angustio horrible el hecho de saber que no hay resistencias tan eficaces que todo es como un tan plano como de no hay confrontaciones solo busco opiniones que validen lo que yo estoy diciendo pero no soporto el confrontar no soporto el hecho de una opinión de un otro que no esté hacia lo mismo como un modo de un ejercicio dialéctico todo es mi tesis mi tesis mi tesis mi tesis y entonces ya no hay nada de eso y ya no hay un otro y entonces entramos en un mundo donde justamente veo mucho donde no es este tema más pero es una sociedad de la melancólica una sociedad melancólica en su totalidad donde el suicidio es la tercera causa la tercera perdón causa de de muerte a nivel mundial pero justamente el apoyo donde pareciera que las redes sociales donde si no estás ahí no existes pareciera que tienes que justificar tu existencia está en Facebook ¿no? o sea como de ¿quién eres? pásame tu Facebook o pásame tu Instagram ¿no? y entonces es nuevamente Facebook memes Instagram exceso de imágenes no hay discurso no hay un diálogo y nada más muchas gracias por su fraternidad lo que me dice gracias yo es como me daría los que pero y es que bueno o sea también estamos viendo como de forma muy como si antes hubiéramos tenido una especie de libertad cuando en realidad ya tenemos todo un sistema de multados y demás que controlaban nuestras supuestas necesarias y lo único que sí es que pues hay como esta sensación de aceleración cada vez que más necesitas y demás este pero en realidad hay como nuevos espacios o sea por ejemplo en el resuelto por ejemplo los mares que son debates pues se puede debatir sobre cualquier cosa pues eso son problemas locales y puede debatir sobre la obra sobre el tema de la historia y lo interesante es que a partir de ahí surgen cuestiones bien filosóficas en el fondo como que es la persona que se pasa así que se pasa de discutir con alguien que no tiene una formación académica filosófica sino con alguien que no se estudia derecho estudia medicina o que no estudia nada y entonces eso se me hace en cierta forma más auténtico porque puedes alcanzar un diálogo que no es desde los tecnicismos de la academia así de decir ay pues es que es que según Heidegger no se puede entonces eso eso es como un retorno a una especie de diálogo que ya se había perdido aquí por perdernos en ciertos tecnicismos y ciertos autores y demás y entonces es justo como lo que mencionaba de Heidegger o sea que la litera está en la tecnicista la litera pues sí efectivamente claro que también esto tiene nuevos problemas porque TikTok es una nueva ontología y una nueva ética por así decirlo porque no puedes decir matar porque te bajan el entonces hay que inventar una palabra y cosas así bien tontas pero que la gente encuentra como alternativas entonces realmente no es que se anule la libertad sino que va a encontrar los conflictos caminos así medio raros si yo la verdad siempre soy muy cuidadoso de no ser nostálgico en este asunto creo que la nostalgia es uno de los principales objetos para todo uno de los principales obstáculos para entender todo y sobre todo las cuestiones tecnológicas si uno es nostálgico no va a entender este asunto porque va a creer que algo se perdió y que ahora tenemos que recuperarlo y se vuelve uno tecnófobo y lo que mencionas un poco es las cámaras de eco le llaman a esto de que en realidad no hay es verdad no hay diálogo sino que simplemente el algoritmo te coloca con gente que piensa más o menos como tú y a la vez te expone pronto a la otra burbuja para que te enojes y regreses a la tuya más o menos es la dinámica de las redes sociales y lo que tú dices es verdad de pronto encuentras gente que piensa como tú o que tiene no que pienso porque son debates creo que tienen intereses en común pero el problema es que conforme le vas dando información te va a ir cercando y la novedad y esas experiencias se reducen y bueno creo que sería todo muchas gracias 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 por ver el video.